Con mucho cariño para cada uno de ustedes, así que espero que les guste mucho esta hermosísima canción Con mucho cariño para Dayanita en sus 14 añitos Y dice... ¿Cuánto esperenó? Que nunca llegó Una cariño, una frase de amor Con tu regalo llegaste a mí Sin amigos ni quieras te perdí La voz desnuda de la vida no cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada No tengo nada No tengo nada Todo por nada No tengo 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 nada